¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Fiorela! ¡Ey, concha de tu madre, patrón! ¡A mamá! ¡Me enrápido, concha de tu madre! ¿Qué tienes, jueves? ¡No, patrón! ¡Mira, mira! ¡Mira, concha de tu madre! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué pasó? ¡Mira! ¡Ese señor ha difrado con una flecha! ¿A quién? ¿Por qué? ¡Por loco! ¡Mira! 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 ¡Mira!